Señores, aquí está Jackson Barilla. Jackson, la gente te ha extrañado mucho. Andabas en Japón, ¿dónde andabas? En mi casa. En mi casa, sin salida. Sin ánimo. ¿Por qué sin ánimo? ¿Por qué sin ánimo, Jackson? Sin trabajo. ¿Tienes trabajar? Ya te dije, yo tengo trabajo de cargar cabezas de palma. Y tengo un malayo ahí también. Es que mira, yo nunca he salido con usted. Es que ahorita tengo el carro malo. Mi carro lo están pintando. ¿Y no lo han traído? Todavía no. Bueno, señores, vengo con Jason. ¿Viene ya Jason participando en este concurso, buscando talento? Jason, ¿cuántos años tienes ahorita? Yo voy a cumplir 28. ¿Casado o soltero? ¿Casado? No, casado no. Soltero sí soy, mirenme. Modelate ahí, modelate. ¿Y qué es eso? ¿Andas pamper? No. ¿No andas pamper? Estás nalgón. Estás nalgón, Jackson. El que quiera. Ya puede aprovechar. Híjole. ¿Qué? ¿Qué me quedó? No, pero no queremos eso. ¿Ah? No queremos eso. De pamper. Lo que queremos es que presentarte aquí. De concurso. Del concurso. Jason, originario de Tahuica. ¿Verdad, Jason? ¿Cuál es la canción que nos vas a cantar, Jason? Es hueva. Me llamaba. Miren, voy a leer tres canciones. Una, dos, y se le puede dar a la otra. ¿En qué consiste esto? Que el que tenga más videos compartidos, ese va a ganar. Los cinco mil lempiras al fin de este mes. Jackson. La socia. ¿Esa vas a cantar? Sí. Bueno, con ustedes, señores, Jackson Barilla. En el concurso Buscando Talento. Jackson tiene gente. Querida socia. Querida socia. No querramos o no. O platimos las dos al mismo hombre. Querida socia. Sobe la noviecita. La recatadita. Yo la amante sin hombre. Querida socia. Que sé que vas a casarte. Que por fin lo atrapaste. Pero te va a decirlo. Que ahí vivo contigo. Tienderás siendo mío. Vamos a compartirlo. Quédate. Con tu traje de novia. Ya me quedo en la cama. Quédate. Con tu fiesta de moda. Yo con la pasión la llama. Como ves. Ya esperamos el trato. Y en la última cánsula. Lamentamos tantito. Nada más un detalle. Tuve la vas la ropa. Pero yo. Se la quito. Quédate. Con tu traje de novia. Yo me quedo con la cama. Quédate. Con tu fiesta de moda. Yo con la pasión la llama. Como ves. Si fuéramos el trato. Y en la última cánsula. Lamentamos tantito. Nada más un ensayo. Tuve la vas la ropa. Pero yo se la quito. Ahí está Jason, señores. Jason. ¿Puedo cantar otra? Sí. Bueno, ya la gente puede compartir este video. Pueden compartirlo porque vamos con Jackson. Acordate que Zully también ya está participando. Me quedo ajustando cuentas. ¿Cuál es ajustando cuentas? Estoy tocando tu puerta porque vengo a reclamarte. Ya mucho que me dijeron que te paseas con tu amante. Pero que eres mala amiga. Mala amiga. Traicionaste. Dejar ser tan ilusa. Vamos a juntarnos cuentas. ¿Cómo existirte alrededor? Pero toma en cuenta. ¿Qué es que tú me platicabas? Lo que entieres en la cama. Hay que ponernos de acuerdo. Vamos juntándonos cuentas. Hay que dejarlo a lado. Para que el cabrón nos sienta. No hay que peleabro nosotras. Buscámonos. Que nos consienta. Vamos igual y un cuatro. Ya de inventarnos tantito. Vamos feliz. Se ve a todas. Que lo tiene muy chiquito. Que nos sirve para arranque. Solo un momentito. Hay que apoyar a las mujeres. Y declarar que los mientan. Hay que dejarlos sufrir. Que lloran y que se arrepientan. Y que sepa valorarlos. Que no nos creen sus sirvientas. Hay que ponerlos de acuerdo. Vamos juntándonos cuentas. Hay que dejarlos a lado. Para que el cabrón nos sienta. No hay que peleabro nosotras. Buscámonos. Que nos sustientan. Bueno ahí está. Déjame las portas. Si vas a cantarte otra vez pues. Pero Jason. Como andas ahorita soltero. Casado. Divorciado. Soltero. Con novio o sin novia. Casado. Ajá. Tengo 27 años. Vivo en Taujica. ¿Cuál es tu pasatiempo, Jackson? El pasatiempo de grabos de videos. ¿En videos en TikTok? Sí. Ajá. Ese pasatiempo. Pero me pega desánimo. ¿Qué es lo que te pasa? Desánimo. Me pongo triste. Ah, te pega como problemas de depresivos. Sí. Tu enfermedad es estresofrenia. ¿Verdad? Pero no he ido yo a un psicólogo todavía. ¿Cómo estás con los tratamientos? ¿Has ido? Todavía no he ido a tratamiento. No has ido a tratamiento. Tomas un medicamento, ¿verdad? Mira, vamos a seguirte grabando para que la gente te siga apoyando. O sea, no. 6 mil empiras. De cada cita. Pero esto ayuda que llegue, que la manden a nombre de tu mamá. ¿Oíste? A nombre de tu mamá. Hay mucha gente que aporta para estas causas. Así que, Jackson. ¿Te vas a cantar algo otra, Jackson? Este, ciérrame las puertas. No, yo no me las sé. No sé. Ciérrame las puertas en la cara. Pásame con un trapo del frente. Grítame que no con una mirada. Para decir dónde. Espérame. Ciérrame las puertas en la cara. Pásame con otra por el frente. Grítame que no con una mirada. Para ver si debo de quererte. Vuelveme a decir que no te quiere. Para que me quede bien clarito. Yolani, gracias. Para que me siento en todas las paredes. Claudia, gracias. Debo de escribir. Te necesito. Ya lo sé. Ya lo sé. Que aunque llore, te pide y te implore. No vas a volver. Ya lo sé. Pero a mi corazón, como a diablo, te lo hago entender. Ya lo sé. Que aunque llore, te pide y te implore. No vas a volver. Mírame. Dile que aunque te pidan, te implore. Te ruega y te implore. No vas a volver. José Moya, gracias, amigo. Bueno, Jason, ya con este video está participando en el concurso de Buscando Talento. Premio se entregará al final de este mes. Gracias, amigo. Ya se va a apagar este teléfono. Hablemos claro, por favor. Échate allá para irnos. Hablemos claro, por favor. Hablemos claro. Aprovechemos este momento. No más que sea como don civilizado. No empecemos como el gato y como el perro. Estás a gusto, está bien y yo lo acepto. ¿Qué quieres que haga si he tenido mala rancha? Sí que creo que otra sea amante por completo. ¿Por qué me empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás existe, sí te quiera más que yo. Quizás te haga más feliz en el amor. Haz tu maleta y vete con ella. ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito. Y en verdad que eso te vaya bonito. Si no es así, no pienses en volver. Que tenga más visualizaciones. Dice, canta bien bonito. Y eso dice, no ocupa micrófono, Jelson. Saludos amigos, gracias. Ya me voy a apoyar, por eso me despido con Jelson. Ustedes están patrocinando. Así es Sergio.